Partes, diría ya que el estripador. Bueno, vamos a presentar a los novios. Dale, dale. A María Belén Ludoña con Jorge Macri, a Alejandro Fantino con Connie Mosqueria, que están bellísimos los cuatro. ¿Podemos verlos un poquitito? Ahí está, ahí la tenaza Belu, hermosa como siempre. Bueno, esta fue la ceremonia de día, Juli. Empezó a las 6.36 de la tarde en la rural. Llegó María Belén Ludoña con su papá en un auto turquesa. ¡Ay, mi vida! Que se decía que era el auto del padre. No, no era del padre, yo estuve hablando con él. ¡Ahí está, mirá! Ahí está, la llegada 6.36 de la tarde. ¡Ah, eso es lo que yo le decí! ¡Muero, mirá lo que ha pasado! ¡Qué beses! Estaba ahí con su diseñador. ¡Qué beses! Bueno, la vistió, los vistió, porque Fabiancita no solo vistió a Belén, sino también lo vistió a él. Ella estaba radiante, con un vestido blanco, de un género muy pesado. Es como un satén de seda natural, que se llama piel de ángel, porque tiene como mucho cuerpo, un vestido muy asirenado, todo bordado, recamado con aplicaciones de encaje, bordados en cristales y perlas. Formaba de la cintura hacia arriba, hacia el busto, y después caían como si fueran racimos de flores. Y eso tenía una sobrefalda muy armada, con una crinolina muy pesada. Un vestido con mucho cuerpo, con mucha presencia. Debe ser un poco pesado también. Es un vestido pesado. Es un vestido pesado, es un vestido que, ella dijo que era muy cómodo, pero son, a ver, la moda incomoda, la moda no incomoda es mentira, y me hacen una novia. ¿Sabes lo que me gusta? El hombro. Viste que es como la forma de una musculosa. Es bien cizado, con ese escote casi bote, escote barco que se le llama, y lleva como cola, dos grandes paños de organza de seda natural, que son los que vuelan cuando ella entra, ven, ahí se los está acomodando Fabi. Ay, mirá la falda que se abre. Y ese sobrefaldón, un vestidazo. Esa falda casi capa. Sí. Al pasar las horas, ¿tenía algo para desprenderla y sacártela? Porque dice que algunos vienen aquí, que vienen como un cinto que se puede sacar. Debería haber sido así para que ella estuviera más cómoda. Más cómoda. Y para removerar por el aire. Es así, existe esto de sacártela. Totalmente. Pero en este caso, era parte del vestido y estaba fijo. Esa se bancó. Claro. Ese sobrefaldón, polizón, todo armado, toda... Igual César, lo que bailó Belén, Belén fue la reina de la pista, así que evidentemente cómoda estaba porque él no paró de bailar. Vos estuviste ahí en el casamiento. Yo estuve en el casamiento. Por supuesto, ahora te vamos a preguntar cosas. Pero digo, con ese vestido ahí que no se puede sacar, ¿cómo hace cuando te ponen el baile de la botella? No sé lo que era. Y tenés que ir hasta abajo. Había un escenario, en un lugar estaba ráfaga y Belén lo daba todo. Pero bueno, evidentemente, ella se sentía como con ese movimiento que lo podía hacer como dice César. No tuvo cambio. Después tuvo un cambio, pero no de vestido. Si no, en el carnaval carioca se vistió como de selvática. Ah, Zafari. Sí, Zafari. Eran dos personajes de Zafari con el sombrero típico, con las chaquetas, esos trens, con los beige. Sí, se vistieron con Zafari, que ese fue el cambio. Y me encantaba. Pero a mí valoro, perdón lo que vos preguntabas, Yantal, yo entiendo que son muchas horas y la novia tiene que estar cómoda. El novio puede llevar varios cambios de camisa si bailás mucho y tranquilás. Y eso se puede llevar. Pero invertir tiempo, energía, plata, en un vestidazo para disfrutarlo y después sacártelo para ponerte un vestido. Entiendo, claro. Y lo va en contra de nuestro bolsillo, porque realmente a nosotros nos favorece vender más cantidad de vestidos como diseñadores. Pero realmente, me parece que no se justifica. El vestido tiene que ser el vestidazo y que tenga una modificación está bárbaro que se adapte, pero no sacarte ese vestido y ponerte otro. Mirá, a mí me han tocado novias o chicas de 15 o chicas de la cole, bat, hasta tres cambios de ropa. Bárbaro para mí porque facturo más. Claro, claro. Me parece un desperdicio. Un desperdicio. Realmente, por eso valoro que se haya quedado con eso. Ahora vamos a ver la otra pareja que también deben estar bellísimos. Me encanta, quiero destacar también el peinado que usó Belén. Muy natural. Se despejó, pero tenía como esas ondas naturales que le quedan divinos y que tiene que ver también con el entorno donde era la fiesta, porque era en un lugar como en la rural, debe haber tenido momentos al aire libre, me parece que ese pelo le da una cosa media campesita, el horario. Si vos invitás a las seis de la tarde, si bien para los invitados es complicadísimo porque no sabés cómo vestirte a las seis de la tarde. Las mujeres, vamos de corto. Vas de noche, vas de día, vas de media. Los varones, seis de la tarde de smoking y gafas, una ridícula. Me pongo un traje azul, él estaba azul marino, pero bueno, me pongo un traje negro. Es complicado. Por eso siempre, cuando te invitan en un horario raro que la invitación tenga un código de vestimenta. Te ayuda un montón. Vos sabés cómo te tenés que vestir. Vamos a espiar un poquito lo que fue el look de Alejandro Fantino y de Connie Moscaira en el casamiento que estaba pasando al mismo tiempo también. Exactamente, y a la misma hora. Bueno, estaban muy enamorados ahí también. Una pareja preciosa. ¿Qué sufrió Connie? ¿Por qué? Pobre Santa, por la lluvia. Ah, por el escote, me muero. ¿Se le vino el agua? No, no se le vino el agua, pero esto es en Villa María donde se casó Abel y Sanalo Pilato, que es un bosque. Sí. Estaba preciosa y de verdad, viste que esto que iba a llover el sábado al aire libre, te fue en el bosque. Está con la tensión constante. Pobre Santa, estaba muy nerviosa. Había una opción B, obviamente, pero era todo adentro y no es lo mismo. No es nada. O sea, majestuoso. Realmente, me pongo de pie porque es un vestidazo impecable. Convengamos que Connie, al ser una modelo de alta costura, tiene un físico también que le podés poner una bolsa de arpiciere y le va a quedar soñada. El escote es muy hermoso. El escote es divino. Es un vestido strapless con un escote muy profundo sostenido por un tul elastizado que no se ve nada, que es lo que le mantiene las lolas tan bien ubicadas. Y tiene esa capa que hace como si fuera la cola del vestido, que sostiene todo y eso bajaba en la espalda, hace como unas mangas. Realmente, un vestido con una estructura increíble, con un género muy, muy, muy bonito. César, Connie no tiene cola como la que tenía. No. ¿En qué diferencia, digo, tener o no tener? ¿Qué te marca eso del estilo de la persona que lo viste? No, eso es justamente la personalidad y lo que quiere cada mujer. Yo siempre digo que el traje de novia es lo que soñó cada mujer toda su vida, porque desde chiquitas las nenas se ponen una en agua blanca de la mamá con un tul y juegan a que se casan. O sea, desde chiquitas las mujeres van formando lo que va a ser el diseño que van a querer. La cola, no la cola. Es el año de las mangas y que las colas salgan de los hombros. Ah, mirá. Se usan no solamente esas capas no tan largas pero también para invitadas a las fiestas. Había varias invitadas que tenían mangas que caían en Gaza o en Organza. Igual César, perdón, eso es espectacular. Lo que fue el altar de Connie y Alejandro, había muy pocos famosos, estaba Pamela David, Daniel Vila, Agustín Vila y su novia, pero había muy pocos famosos, eran muy pocos invitados. Esto arranca a las 4 de la tarde, pero este armado también, hay que entender un poco la lluvia, lo que decíamos como se hace con César. Si es adentro no es igual. Este armado de ensueño de princesa se lo arruinó a la lluvia. Y sí, mirá lo que se dice. pero no llovió. No llovió, no. No llovió gracias a Dios. Pero mirá lo que es esto. Por otro lado, chicos, pensemos que armar esos arcos todos de flores llevan horas y horas y horas de tiempo. Imagínate que los están armando y empieza a garuar. ¿Qué hace? ¿Cómo trasladás eso a un lugar cerrado? Es imposible. ¿Entendés? Gracias a Dios el universo conspiró para que lo pudieran hacer afuera y no lloviera. César, querido, te vamos a aprovechar. Por supuesto, ya hemos visto los looks de ambas parejas, pero muchos invitados, muchos famosos y nos metemos con la señora, con Mirta Legrán que ha ido al casar. Qué energía, Mirta. Mirta, quiero tu energía, Mirta. Exactamente. No, no, no. Qué energía, Mirta Legrán. Ahí la tenés a Mirta. Mirá, chiquita. Increíble, Mirta, en ese color calipso divino de satén y encaje. Ella es espléndida siempre. No, no, no. Mirta es una cosa de locos. No solo ha ido a esta boda, sino que hace 20 días está yendo a gala tras gala. Sí, sí, no para. Ha estado en el Riva Davia. Lo dijo, viste que lo dice ella. Tiene actividad todos los días. Llegó tempranito encima, llegó temprano. Viste que Mirta es puntual. Sí. Mirta es puntual, se sentó en la mesa, charló con todos los que tenía que charlar, todos la saludaban y en un momento dijo... Y hasta qué hora se quedó. Bueno, por eso, tipo nueve y media, no chiquí el reloj, Laura, pero a las nueve y media Mirta se fue y ahí... Tengo una pregunta, ¿cómo se va Mirta? ¿Tira bomba niña? O saluda a todos esos chicos hasta acá. ¿Cómo hace? Fue muy amorosa, saludó a todo el mundo. Aprovecho para mandarle un beso a la madre de Belén, al papá de Belén, la familia de Belén Ludeña todos amorosos de Mar del Plata y a la mamá de Jorge Macri que nos mira y que me dice, querido, qué suerte que no hablas de gran hermano. Un beso enorme porque la familia de Jorge y la de Belén muy amorosos, todos hablando a chiquita, divinos todos. Bueno, pero Mirta, divina, impecable, chicos. Pelos, maquillas, galajas, en la cartera, el zapato. Realmente, eso es lo que marca la diferencia y por algo Mirta es la gran diva de la Argentina.